La negociación es una negociación que recién arranca. Ahora juega Racing con Sarmiento de Junín. Sí, el jueves que viene. ¿Y después con quién? Boca. Ah, ahí, o sea, le faltaría un partido solo. Claro, claro. Alfaro diría sí, pero el de Junín no lo puede elegir. Claro, lo que sí, a ver, diría sí siempre y cuando se den algunas condiciones que Alfaro pretende, o que la gente que está con Alfaro ve que este plantel necesita. Yo no sé hasta qué está dispuesto la dirigencia de Racing a apostar por Alfaro. Bueno, eso hay que seducirlo también a Alfaro, no hay que que Alfaro viene... Pero, ¿cuál es? Sí, digo, pensando en voz alta, ¿cuál es la herramienta de seducción? ¿Plantel tiene, de sobra, más de dos futbolistas por puesto? Bueno, quizás ven que tiene... Bueno, pero el cambio va a llegar a fin de año. Bueno, por eso. Y bueno, y a fin de año ya le tienen que decir, mira, bueno, a fin de año te podemos dar esto. A Alfaro no nos juega. A ver, porque Racing es una puerta de seducción. Sí, pero creo que tiene un plantel para fútbol local totalmente muy bueno. Ahora después, si el hincha de Racing va a exigir ganar, ganar, ganar todo... Pero pará, vos tiene plantel para esto. Estuvo un penal de meterse en semifinales de Copa. A mí tiene un gran plantel Racing. Que habrá que modificar. Bueno, Alfaro quizás ve que hay... No, totalmente. La gente de Racing entiende que... No tiene plantel Racing. No tiene salto de calidad. Eso yo. ¿Qué tiene plantel? Pero en lo deportivo. Más de lo que rompió el chancho, la dirigencia. Pero tiene... No tiene lo deportivo. Si vos acabas de decir que por un penal no pasó derrota. Pero si la gente dice que está bien, está descompensado. Racing está descompensado. Por eso. Y Alfaro les puede dar ese orden defensivo. Pero Racing compensa siempre. Escompensado por su nombre también. Después debatimos si no dio el salto de calidad. Con lo cual yo comparto que no ganó ese partido que lo consagre. Esos son los jugadores más cuestionados hoy de Racing. Y Sigal y Pio. No, pero Sigal y Pio ahora. Porque se la agarran con los referentes. Pero es un gran aplauso de Sigal y Pio. Y el problema de Racing que pierde poco. Que pierde poco Racing. Pero pierde con River. Pierde con Boca. Y acaba de perder con la Independiente. Perdón, llegó Colombo. No llegó como una figura para jugar con Pablo. Y no le ganó el último tiempo a San Lorenzo. 12.43. Con vos voy a la pausa. Esta semana vas a tener que estar muy atento al programa. Porque el viernes se viene el sorteo de la Super Picada San Francisco. Con López 910 y Estancias San Francisco. Vas a poder ganarte una Super Picada para poder compartir con tu familia el Día de la Madre. Va a ser muy fácil participar. Quedate escuchando el programa. Y vos podés ser el ganador de la Super Picada de Estancias San Francisco. López 910 por Radio La Red. El nombre del colechón es AVEGOM. AVEGOM. Buen precio, buen colchón. YPF Extra Vida es el lubricante que evoluciona junto a cada motor para adaptarse a las exigencias específicas de cada actividad. Conocer el nuevo Extra Vida XBA 300. Especialmente diseñado para cuidar y mantener el funcionamiento óptimo del motor de tu maquinaria agrícola. Que debe responder en las exigentes tareas del campo y largas jornadas de trabajo de gran intensidad. Para el motor de cada actividad, una Extra Vida que lo cuida. ¿Tenés ganas de hacer despegar tu negocio? Con AVEGOM en Galicia tenés todo lo que necesitas. Porque con AVEGOM podés cobrar con QR desde cualquier billetera virtual para no perderte ninguna venta. Tenés acreditación inmediata y comisiones bajas. Tenés cómo organizarte mejor con info de tus ventas y tu competencia en un mismo lugar. ¿Querés saber más de AVEGOM? Ingresá en galicia.ar, sección comercios. Cártela comercial, consulta a términos y condiciones en galicia.ar. Llegó el momento de chapear descuentos exclusivos en tienda personal. Conseguir Samsung A04B con un 10% de descuentos y sos cliente conexión total, cuotas de interés y hasta 10.000 pesos de reintegro en un pago con Personal Pay. Entra a tienda.personal.com.ar o acercate a las tiendas personal. Más información en personal.com.ar. Tengo una Argentina, se genera el horro, 690 KB, 30, 63, 94, 53, 73, 8. Primavera en Rex. Todo lo que necesitas en pintura, jardín, aire libre y más. Con Banco Provincia, 30% off y 6 cuotas. En Rex, te atendemos mejor. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Luz Milagro. Estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es una de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Y nada, voy a tratar de que sigan confiando y hacerlos felices. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Porque eso es lo que quiero. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kicillof. Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Luego 102 Sport BCAA. Con aminoácidos esenciales, magnesio, L-arginina y vitaminas. Que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport BCAA. Tu entrenamiento al máximo. Encontra en Fravega miles de regalos para mamá. Celulares, tablets, depiladoras, perfumes, make-up, fitness, bicis y más. Con descuentos y en cuotas sin interés. Fijate en Fravega. Consultar términos y condiciones en www.fijate.com barra en barra términos y en medio condiciones. Llega un nuevo Full Sail a YPF Full. Llevando un café con leche con dos facturas. Va otra de regalo. Con tu combo de hamburguesa, el segundo tiene un 40% de descuento. Y si estás full tentado, llevas dos alfajores full y el segundo lo pagas un 50% off. Vas a conocer todas nuestras promos para full aprovechar. Esto es Full Sail. Sporting. El deporte te hace bien. Sporting. Sporting. El deporte te hace bien. Juga, salta, entrena, corre. Sporting. Sporting. Todo para tu deporte. www.sporting.com.ar Ser o no ser dulcera y comer otra porción de torta. Ser o no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña. Ser o no ser espontáneo y adoptar una mascota. Está bueno ser tal como sos. Por eso ser tal es tu aliado para que elijas lo que elijas, no sientas dolores ni malestares digestivos y puedas disfrutar de lo que te gusta. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. La mejor dupla ahora también en colegiales. Y como inauguración, descuento en varias promos. Vení a disfrutar de lo mejor de nuestro menú. La mejor dupla, colegiales. Santos Dumont, 3451. ¿Qué es eso? Es mi mamá compartiendo menús stickers. Tener la mejor influencer es parte de tu mundo. En el Día de la Madre, regalale lo mejor. Con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales. Y en Musimundo.com. Musimundo. Parte de tu mundo. Consuelo de ofertas disponibles en sucursales en Musimundo.com. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregma, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de izquierda, lista 136. ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com podés comparar los precios de todas las empresas de micro y comprar con los mejores descuentos. No pierdas tiempo yendo a la terminal. Compra online y paga en cuotas o en efectivo en centraldepasajes.com. Con Blastem disfruta de descuentos que inspiran. Por eso, del 9 al 16 de octubre, disfrutas hasta 40% de descuento en productos seleccionados de porcelanatos y cerámicos. Además, podés pagar en cuotas en todas nuestras sucursales y en Blastem.com.ar. Hacelo posible. Hacelo, Blastem. Consulte por planes de financiación en Blastem.com.ar. Ofertas válidas del 9 al 16 de octubre de 2023. No acumulables con otras promociones o descuentos. Pequeños grandes hábitos. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. El Ion, el lubricante de YPF con tecnología tech, es recomendado por Juan y Meli. La dupla de padre e hija que más conoce de autos. A El Ion lo recomiendan los que más saben. YPF El Ion. Recomendado por recomendados. Si estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo. Proba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayuda a mantener la calma para tener un día más tranquilo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. López 910 por Radio La Red. 12 y 49 es la hora en la Argentina y esta es temperatura en Buenos Aires. 25 grados, 6 décimas, 47 por ciento. El cielo está algo nublado. Recuerden que por la tarde y por la noche, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Arevalo hoy juega a Boca con Belgrano. Belgrano si gana será puntero de su zona. Belgrano si gana cerca de la Sudamericana.